Hacen lo que piensan. ¿Cómo voy a estar en ese concurso si voy a estar vigilando a la mini mujer? Bueno, tengo un plan. Un plan tan loco, tan extraño, que tal vez funcione. ¡Cállate, mini mujer! No está mal, Osi. Pero debes decirlo con más irritación. Debes sentirlo, Osi. Osi será mis ojos y orejas. Estaré a una llamada por celular. Ahora intenta el siguiente. ¡A un lado, Renacuajo! ¡A un lado, Renacuajo! Oye, sí. Eso sí, Kevkart. Esto no funcionará. El sujeto es un despistado. No, escuché eso. ¿No crees que Ginger lo verá y sabrá quién es? Mira. Ginger y yo vivimos en la misma casa. Pero ella nunca me mira. Obsérvalo. Ginger, ¿puedes venir rápido? ¿Qué? Oh, silencio, pulgosa. ¡Cállate en monopeludo! ¡Es un juego! ¡Cállate en monopeludo! ¡Cállate en monopel! ¡ E tonnes! ¡Gracias por ver el ratón! Hablando por mi Kiselas,